Ha destacado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en este momento cuando se hace formal entrega de estos aportes del organismo comercial a este plan nacional. Recuerden ustedes esta consulta pública que se ha iniciado para el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, la importancia de fortalecer e incrementar el trabajo que se viene desarrollando para el registro civil. Palabras a cargo del ciudadano Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes ya. Gracias, señora. Sistema Electoral Venezolano como poder público, gracias a la Constitución de 1999, que entra en vigencia en el año 2000, que es un tratado de derechos humanos en sí misma. Con esta incorporación del poder electoral y sus aportes al Plan Nacional de Derechos Humanos, han participado los cinco poderes públicos. Y eso le da una integralidad, una fortaleza muy grande a este plan que supera las exigencias de Naciones Unidas, por ejemplo. Ustedes saben que Naciones Unidas tiene un manual y prácticamente impone un método para hacer los planes de derechos humanos. Y los países muchas veces a la defensiva cumplen con un requisito, en otros casos es mucho más elaborado. Pero ya hoy, 14 de octubre, a un día de cerrar esta consulta nacional, que ha durado, ¿cuánto, Larry, dos? Son tres meses, tres meses, donde se han hecho 65 actividades bien organizadas como esta, pero donde se han hecho innumerable cantidad de actividades aguas abajo. Con la comunidad, con el pueblo, con las asambleas, con los consejos comunales, con los estudiantes. Esta tarde vamos a hacer una actividad, la número 66, que es con los privados y privadas de libertad. Y ellos haciendo sus aportes al Plan Nacional de Derechos Humanos, como ayer la hicimos con los estudiantes de educación media. Estamos estimando cuántos estudiantes participaron y cuántas estudiantes. Nos están dando los números, pero podemos decirles que fueron cientos de miles. Fueron convocados dos liceos por parroquia en el país. Y la verdad es que los aportes de esa juventud, de ellos que en revolución no son dueños del futuro, simplemente son dueños del presente. Y están allí para aportar, para iluminar con su espíritu, con su fuerza, con su contacto real, con lo nuevo. Pero, bueno, imagínense ustedes lo hermoso que es poder contar con tantos aportes. Nosotros creemos que el Plan, queridas rectoras, el compañero rector Rondón se excusó por un compromiso familiar. Pero todo el CNE en pleno y todos sus trabajadores, sus directores, han colaborado en este gran esfuerzo. El Plan Nacional de Derechos Humanos va a ser digno hijo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y va a ser un aporte más de Venezuela, de su revolución.